Buenas gente, aquí en Alpact.v como siempre, informando, actualizando. Hoy, 6 de enero de 2024, tenemos un encuentro muy importante. Los líderes políticos de Guinea Ecuatorial nos harán un balance de lo que ha sido 2023 sobre la actualidad sociopolítica de Guinea Ecuatorial. Están invitados aquí hoy estos grandes líderes de la vida política de Guinea Ecuatorial. Hemos destacado puntos importantísimos en cuanto se habla de Guinea Ecuatorial, presente y futuro, el pasado que ha sido. Hoy en Alpact.v tendremos figuras aquí, en este espacio, a partir de las 9 de la noche. Estarán aquí. No pierdan la oportunidad para seguir sobre Guinea en boca de esos grandes líderes de las formaciones políticas de Guinea Ecuatorial. Los puntos que hablar, que debatir, que balancear, que hacer un balance sobre lo que ha sido 2023, sobre lo que será el futuro. Hemos destacado estos puntos. Empezaremos con el balance 2023. 23. Seguiremos con el asesino de Julio, mejor dicho, asesinato de Julio Obama Mofuman en la cárcel de Unbein Azen. Siguiente punto. Delincuencia del Estado. En Guinea Ecuatorial seguiremos con el punto delincuencia caejera en Guinea Ecuatorial. Hablaremos sobre la economía, debatirán sobre la economía de Guinea Ecuatorial que será en el futuro. Hablarán, muy importante, la deuda de Guinea Ecuatorial con China. ¿Cómo se salga esa deuda en el futuro? ¿Qué consecuencias puede tener con Guinea, para la economía de Guinea Ecuatorial en la futura Guinea Ecuatorial democrática? Hoy en APATV estaremos. Aquí estamos. Si te gusta nuestro trabajo, suscríbete, déjanos comentarios, me gustas, para que sigamos haciendo este trabajo día a día. Muy importante. Los líderes políticos de las formaciones políticas de Guinea Ecuatorial, que aún no han recibido invitaciones, basta que nos envíen mensaje, que nos lo hagan saber, nos envíen mensaje a través de nuestro número de WhatsApp. Aquí lo tienen, aquí abajo, envíenos mensajes si quieren estar en ese debate. Muy importante para la Guinea Ecuatorial. Aquí en APATV, como siempre, informando, actualizando. Hasta la próxima.